¡Suscríbete! Aunque no quieran aceptar El sistema va a cambiar Ayer lo platican en la calle El libro quería que yo funcione Nunca me llevo su mensaje Porque el libro llevo en la sangre Ayer lo platican en la calle El libro quería que yo funcione Nunca me llevo su mensaje Porque el libro llevo en la sangre Me divierte en la límite Lo que está por ti No hay quien te lo quita Me querían ver en la oscuridad El diólogo me trajo y me lo voy a escapar Y la luz la vida del camino Me hizo bien ser a mis enemigos Sigo el pie cuando me querían ver un día Lo que ha pasado el día Pude hablar Aunque no quieran aceptar El sistema va a cambiar Ayer lo platican en la calle El libro quería que yo funcione Nunca me llevo su mensaje Nunca me llevo su mensaje Porque el libro llevo en la sangre El libro le calló el día De la sangre ¡Puede hablar en la sangre! ¡Puede hablar en la luz! ¡Puede hablar en la cigarría! ¡Puede hablar en la sangre! Nunca me llegó su mensaje, ¿por qué no llego de la sangre? Ayer lo que en ti tiene que ir, el diablo que en ti tiene que ir Nunca me llegó su mensaje, ¿por qué no llego de la sangre? El diablo quería que yo falle El diablo quería que yo falle